que Dios me bendiga que Dios me bendiga más yo soy la persona que hay que pensar gloria a Dios pero aquí hay bastantes personas que no han ido a los jóvenes a adorar a Dios y este es nuestro mundo este es el culto de jóvenes los jóvenes van a adorar a Dios oh de los jóvenes pero ya los jóvenes adoramos al Señor oh de los jóvenes adoramos al Señor gracias a Dios oh de los jóvenes adoramos al Señor y el Padre y el Padre y el Padre y el Padre poderoso no provocamos que Dios haga un acto sobrenatural en nosotros queremos que Dios lo haga de una manera sobrenatural pero no puede ser para que Él lo haga gloria a Dios poderoso es el Señor aleluya vamos a hablar del Señor en este momento aleluya 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 No sé qué palabras Sé que tu voz Pero que te quieras No sé qué palabras Pero que me amas De ser tú Como dijiste De la gloria De la gloria Pobre Señor Como dijiste De la gloria De la gloria De la gloria y 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 Dios, que no permite estar aquí en este lugar. Mi nombre es José Carlos Carrasco, me conoce como ángel, porque decimos a Dios que estamos ahí en la quinta iglesia, en el Pentecostal en México, en el Salvador de la Mar, con nuestro pastor de Islao José Mercedes, de Iglesia bendecidose a Dios. Allí estamos peleando la batalla y proclamando la victoria, porque somos más que victoriosos. Amén. Bendecidose a Dios, me acompaña mi esposa y hermana Estefanía Ventura de Carrasco. Soy padre de tres marcas princesas que están allí donde su abuela. Cuando usted me vea jovencito, así es. Gloria a Dios. Saca a su espada, hermano. Esto no es para muchas palabras, y a Dios va a hacer algo sobrenatural en esta noche. Pero eso no depende, gloria a Dios. De Dios. Yo quisiera hacer cosas sobrenaturales todas las noches que venimos un culto, pero Dios quiere que nosotros provoquemos, Dios quiere que nosotros alabemos, glorifiquemos, sortemos todas las cargas y empecemos a alabar y provoquemos que Dios demora de su trono. Por eso digo que no depende en totalidad de Dios. Lo que nosotros queremos que suceda, tenemos que provocar. Vamos a leer en el primer libro de Samuel, bendecidose a Dios. Vamos a leer en el primer libro de Samuel, bendecidose. Señor, bendecidose.OLAnovante. Bendecidose. Glorificamosso. Bendecidose. 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 Bendecidose a Dios. Bendecidose. Bendecidose. contra mí con espada la lusa y jabalina pero yo voy contra ti en el nombre de mi amada de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado te alabamos Dios le damos gracias al Señor por su palabra una sierva por ahí dijo algo de la que estaba cantando el devocional te alabamos Dios Aleluya y yo le voy a contestar a ella porque es que a veces la presencia de Dios no se mueve como a veces nosotros queremos y es porque Dios está buscando una generación de locos yo quiero que ustedes se pongan de pie yo no lo voy a aceptar Aleluya a su lado mírelo con autoridad vea cabrón y dígale algo y dígale Dios está buscando una generación de locos dígaselo y yo estoy en ese grupo dígaselo de verdad Dios está buscando una generación de locos y yo estoy en ese grupo gracias bendecido sea Dios yo escucho ahorita que el tema de esta noche era autoridad para conseguir la autoridad hay que estar bajo la presencia de Dios buscando hay que adivinar hay que orar hay que meterse gloria a Dios en el aposento alto y hay que llenarse de poder para que venga esa autoridad sobre nosotros y entonces nosotros empecemos como dice el tema que yo creo que arrebatar gloria a Dios arrebatar nuestra promesa lo que Dios le ha prometido pero hay un detalle para nosotros arrebatar promesa hay que estar en una locura espiritual porque el mundo no entiende eso la promesa en algo gloria a Dios que no está aquí que es algo que nosotros podemos tocar y agarrar por eso hay que estar en una locura espiritual para nosotros poder arrebatar lo que Dios le ha prometido ya se puede sentar bajo ese que no vamos a predicar hoy Dios está buscando una generación de locos y por qué yo traigo este tema por qué Dios me motiva con este tema y es que nosotros como jóvenes observamos mucho vemos las situaciones de las iglesias vemos las situaciones de las diferentes sociedades de jóvenes vemos que Dios en este tiempo quiere hacer cosas sobrenaturales pero muchas veces como dejaron a la gente a nosotros nos provocamos que Dios se pare de su trono hay que provocar hermano hay que provocar y nosotros provocando leyendo en la Biblia y donde nosotros acabamos de leer nosotros vemos un David que tenía una locura espiritual sobrenatural yo le voy a explicar por qué donde leímos también está allí usted conoce esa historia yo no le voy a hablar mucho también un pastor de Ovea un joven el cual Dios en su juventud le une como rey a través de Samuel gloria a Dios y usted conoce la historia que pasa bendecido es el nombre del Señor en un momento el pueblo de Israel se encuentra como hoy en día se está encontrando la iglesia con el diablo de aquel estaba amenazándolo en la iglesia gloria que murió llorando y clamando y malentendido que Dios puso la autoridad para pararse y pasarle por encima al diablo la iglesia estaba así el pueblo de Israel estaba así y hoy en día nosotros vemos esta situación que teniendo la autoridad de Dios le estamos llorando al diablo le estamos llorando a los problemas le estamos llorando a los procesos y no lo levantamos gloria a Dios con poder y gloria a decirle al diablo tú te quitas o yo te poncho la cabeza y sabemos que en esa ocasión el pueblo de Israel lleno de hombres guerreros lleno de hombres vigorosos fuertes que habían peleado muchas batallas y la habían ganado y estaba allí conado con el pueblo allí un filisteo amenazándolo gloria y sabemos que en una ocasión el padre gloria a Dios David manda a David a llevarle a sus hermanos que estaban allí que eran hombres de guerra gloria a Dios en esa ocasión el padre de él no sabía lo que estaba haciendo él pensaba que iba a ir a llevar la comida y iba a regresar pero en los panes de Dios la hoja estaba mirada la cosa no era así Dios tenía otro propósito cuando David llega allí gloria a Dios que empieza a escuchar los humores empieza a escuchar este filisteo gloria a Dios a golear goceándole al pueblo que mandara a alguien para que le enfrentara él parece gloria a Dios yo digo así yo digo que él estaba loco ¿por qué? porque él cuando va allí en aquella ocasión y vea el filisteo y dice pero que él es este que está amenazando en el padrón del Dios viviente cuando que a mí digan que es lo que hay que hacer yo voy a ir a pelear contra él esto es de locos esto es de locos el pan y dice yo voy que él es injusticio que está amenazando en el cuadrón del Dios viviente tú tienes autoridad iglesina tú tienes autoridad joven pero Dios quiere una generación de locos una generación que no importando las circunstancias no importando lo que el diablo haga no importando lo que venga no importando lo que la gente diga usted se meta gloria a Dios a buscar a Dios y en la calle usted hable como la gente lo va a ver como un loco que usted empiece gloria a Dios a declarar sobre la vida a ver gloria a los delincuentes a verlos como evangelistas a la prostituta a verlos como misioneras y usted empiece a declarar la palabra nos dice que en nuestro lado hay poder en lo que nosotros declaramos y que tenemos que ver las cosas que no son como si jueces en usted andar en la calle y ver los delincuentes ver las prostitutas verlo a Dios tanta gente en la calle que están siendo engañados por Satanás y usted empiece a saludarle y decirle Dios te bendiga evangelista Dios te bendiga misionera Dios te bendiga profeta Dios te bendiga mas como Dios te bendiga hermano estas son cosas de loco el mundo el mundo me empieza a decir ¿y qué es lo que este cristiano está haciendo? pero la Biblia nos dice a nosotros en el libro de los proverbios que en nuestra voz que está el poder de la vida y de la muerte y nos dice también la palabra que todo lo que nosotros declaramos con fe y creyendo en nuestro corazón así acontece pero también gloria a Dios nos dice la palabra que todo lo que nosotros atamos y desatamos en la tierra así atado y desatado en el reino de los cielos si usted declara la palabra sobre una vida creyendo espere que se va a cumplir Dios quiere la generación de los Dios quiere jóvenes que no importe lo que esté sucediendo es que esté en siempre en el encuentro a buscar la presencia de Dios que no importa que tengamos mil tareas que cuando hay que venir a la iglesia e irse a la doce a la una a la dos no haya gustado lo que me impida venir a buscar a Dios esto es locura hay gente de tu padre en tu casa que van a decir oye tú tienes que estudiar tú tienes que hacer tantas tareas tú tienes que hacer tantos pisos pero es que hay un detalle aleluya oh gloria a Dios usted puede adorar usted puede adorar a mí no me molesta eso a mí no me molesta eso no vaya a empezar a decir así tú tienes que hacer 40 cosas gloria a Dios pero la Biblia me enseña que buscando el reino de Dios y su justicia las demás cosas son añadidas tu vida va a ser excelente en el cual en la universidad y en tu casa cuando tú te metas a buscar a Dios va a haber momento que tú te vas a meter a buscar a Dios y va a tener 10 tareas aquí y tú no te lo has aprendido y cuando llegue ahí a ver fuera Dios te va a dar conocimiento para que tú empieces gloria a Dios a hablar bendecido sea el nombre de Dios a exponer esa tarea porque que tú pusiste a Dios como primero en tu vida cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar en nuestra vida suceden cosas que el mundo no entiende y que nuestra propia mente humana no logra discernir pero hay que meterse en la locura de Dios no es concebible no es impendible que un culto de jóvenes se dé donde no se mueva Dios gloria gloria no es posible pero como yo a la iglesia que voy en mi iglesia cuando voy yo no voy a moverme Dios yo digo yo vine a una reunión más en donde no se mueve Dios no pasa nada donde no se mueve Dios no pasa nada tiene que haber una manifestación sobrepoderosa de la presencia de Dios para que empiece a trastornarse todo yo no quiero ir a la iglesia donde estén reuniones de gente cantando y saltando y haciendo cuantas cosas yo quiero ir a un culto que se mueva la presencia de Dios también entendió esto también entendió esto que Dios estaba con él ¿sabes? cuando él llegó allí hay gente que está esperando que Dios le hable para hacer algo pero lo que la Biblia me enseña a mí que nosotros debemos cuatro debemos empezar a caminar para que Dios no se empiece a caminar con nosotros si no quedemos parados Dios se va a quedar ahí David no esperó David no se detuvo a orar y a decir Señor dime si yo puedo ir allá a pelear cojolía dime si yo voy a poder derrotar él entendió que Dios estaba con él cuando nosotros identificamos en nuestra vida que Dios está con nosotros no hay necesidad de preguntar para nosotros ir a predicar para nosotros ir a declarar la palabra para nosotros ir a intermesir y llegar a esa casa del poder de Dios para nosotros ir a la iglesia a orar a tu casa gloria a Dios en una ocasión bendecido sea el nombre del Señor cuando Luis estaba allí frente al mar con el pueblo él clamó en una ocasión porque veía que el pueblo gloria a Dios que venían ahí atrás bendecido sea el nombre del Señor el faraón y su ejera y él se puso a clamar Señor que hago hay gente que está en una dificultad y está pasando por un proceso y usted usted lo ve llorando con el moquero y dice no y parece borracho hermano parece borracho usted lo ve llorando y Dios mío que yo voy a ser y dime y tú no estás conmigo y empieza a decir tantas cosas y no hay entendido que tú tienes la herramienta y la que Dios te dio la que tú tienes usada por eso gloria a Dios el Señor le quiso dejar dicho que se va el tiempo de orar que tú tienes la mano usa, usa lo que yo te di yo no sé si me están entendiendo gloria a Dios en una ocasión nosotros predicamos gracias hay tiempo para orar y hay tiempo para accionar Jesús se vendía a orar cuando él llegaba ante un demonio no tenía que orar para que el ceremonio saliera y le daba una orde cuando nosotros salimos a la calle llenos del poder de Dios no hay que orar no hay que orar es que la presencia de Dios no uno no puede provocar que descienda en el momento donde uno está orando por una dificultad hay que llenarse aquí para ir a soltar a otro lugar cuando estamos en aquel lugar lo que hay que declarar lo que hay que ordenar gloria a Dios lo que hay que decretar la palabra y todo lo que usted decreta todo lo que usted gloria a Dios declare en un momento específico va a suceder porque usted está lleno del poder de Dios aleluya gloria a Dios pero hay gente que no oran la boca y van a un lugar y se manifiesta un demonio y entonces quiere que descienda la presencia de Dios la cosa no funciona así usted tiene que buscar a lo que está la palabra no es señal no es lo que debemos andar en el espíritu para andar en el espíritu no hay comienzo a gloria a Dios no hay esto bendecido hacer nombre del Señor todos los días allí a jugar haciendo aquello haciendo lo otro se trata de sumergirse en la chequina se trata gloria a Dios de los hombres besar a dejar todas las cosas que no nos suman a las vidas espirituales y empecemos a llenarlo del poder de Dios oiga esto esto bendecido es el nombre del Señor por eso siempre repetimos una frase donde vamos si no edifica no lo escuche no lo vea no lo digas nuestros jóvenes hoy en día se está metiendo en muchos sitios está yendo a muchos lugares donde no tienen que ir el espíritu santo usted no lo puede meter donde quiera y la palabra me enseña que usted es dentro del espíritu santo de Dios usted tiene que saber donde usted entra con el espíritu santo porque en un determinado momento cuando usted pone un pie en un sitio el espíritu santo se queda y dice yo no voy contigo hay conversaciones que entablamos que el espíritu santo se aparta y yo en una ocasión yo no sé si es lo suceda como usted pero yo en una ocasión iba en mi motor y yo me acostumbré a andar sintiendo la presencia de Dios a mí no me importa que en la calle me digan no donde yo tengo que levantar mi mano y adorar a Dios yo lo hago no me importa eso la Biblia me dice a mí que si estamos bueno es para el mundo y si estamos no es para Dios a mí no me importa eso y yo en mi mismo todo y yo estoy sintiendo que Dios me está conmigo yo no sentí la presencia del Señor hay momentos que ahora lo sentimos pero no está ahí pero yo en ese momento no lo sentía y yo dije Señor que es lo que pasa que yo no te siento que es lo que pasa y empecé en ese mismo momento a adorar y entonces empecé a sentar a sentir el Espíritu Santo de Dios y entonces empecé a llorar y a sentirme tranquilo y paz gloria a Dios yo no sé como hay gente como hay mujeres que pueden vivir sin sentir la presencia de Dios yo no puedo vivir sin eso yo no puedo vivir es que la presencia de Dios lo es todo en mi vida yo no puedo hermano yo no puedo a mi me gusta gloria a Dios sentir la presencia de Dios tanto gloria a Dios como yo comer mucho amor cuando hay que comer porque cuando no hay que comer y machucar esta carne y lo hacemos bendecido sea el nombre de Dios todavía allí no se le tuvo a orar no se le tuvo a preguntarle a Dios él entendió que había un problema y que había que resolverlo y que allí se necesitaba un loquito de los de Dios porque allí había muchos que tenían la preparación tenían las armaduras tenían las secamientos pero le hacía falta algo que es lo esencial que era el poder de vivir en su vida David quizás no tenía la armadura David quizás no tenía la espapientura por espada pero portaba la gloria de Dios eso es lo que se necesita en estos tiempos eso es lo que se necesita en estos tiempos no es joven ni jovencito bonito de buen parecer que quiera andar siempre bien vestido no es lo que se necesita a jóvenes llenos del poder de Dios jóvenes llenos del poder de Dios David quizás quien llegó como era pastor de ovejas quizás llegó todo sucio que se dio no es que lo diga la Biblia estoy más rapaceando quizás llegó todo sucio lleno de despasto lleno quizás de decrementos gloria a Dios de las ovejas quizás llegó quien sabe a Dios como sabe a Dios pero había algo que David no dejó aquí en el campo que era el poder de Dios eso no lo dejó y cuando llegó allí dijo quien es este que está amenazando el cuadro de Dios viviendo quien es eso me parece gloria a Dios verlo bendecido sea el nombre del Señor y diciendo a nosotros cuando llegamos quien es este quien es lo que se cree que es lo que se cree que no hay hombre que vayan a pillar con él yo voy a ir déjenme pero a veces cuando ya Dios todo se tiene el diablo como allí se manifestó en los hermanos los primeros que dijeron tú talón me expuse los reyes y empezaron a decirles cosas para que él no fuera como diciéndole tú no vas a poder quien dijo que tú no puedes quien dijo que tú no puedes yo no dependo de lo que quiera decir el diablo yo dependo del diagnóstico que Dios vio en mi vida y si Dios no dijo yo lo creo a mi no me importa lo que quiera decir el mundo a mi no me importa lo que quiera decir mis amigos mis padres no me importa lo que diga el amigo el vecino yo creo lo que Dios dijo que yo soy yo no sé si usted lo cree pero David se lo creyó él se lo creyó y fue allí y se paró y dijo yo voy y decido es el nombre de Dios cuando está allí pregunte a de mucho sabe a veces la gente te ve por ahí y te ve no sé como qué cosa como alguien ordinaria como cualquiera pero tú no eres cualquier cosa tú no eres cualquier cosa caballero tú no eres cualquier cosa allí el diablo quiso criminalizar a David dijo por boca del filisteo y como que no ustedes creen que yo soy un pelo para mandarme a un niño entonces lo expresó pero él no sabía lo que estaba diciendo él no sabía ante quién se estaba enfrentando bendecidos en nombre del señor él no sabía él no sabía que ese era un loco de lo de Jehová que ese era uno de los que no le importaba gloria a Dios en qué situación estaba él adoraba él no le importaba gloria a Dios lo que viniera contra él sabía que Dios estaba con él y que por él él iba a obtener victoria donde se parara gloria a Dios él no le importó nada de eso también estaba totalmente gloria a Dios en muerte en la locura del Espíritu Santo de Dios ¿por qué yo digo locura? pues me repito porque para el mundo esto es locura es de locura pero no me avergüenzo del evangelio porque el poder es de Dios él se paró allí y le dijo tú vienes contra mí con espada lanza dijo a Malina dígalo conmigo tú vienes contra mí con espada lanza y a Malina pero yo vengo contra ti problemas que me están causando yo vengo contra ti deuda yo vengo contra ti que me está haciendo la guerra yo vengo contra ti de meditación demonios que me están dando sueños para que yo no ore yo vengo contra ti demonios que me están pidiendo que yo me meta en la Biblia en el nombre de Jehová y si yo vengo a nosotros ¿qué? ¿podrán contra nosotros? yo no sé cómo hay gente gloria a Dios que determinando lo que son en Dios se humillen y se postran a tu problema por eso Dios quiere locos Dios quiere locos Dios quiere locos que empiecen en la casa en las cosas que no son como si fuese que aunque el diablo no va a caser usted llegue a la casa y ve a la mesa llena de comida y es que Dios lo va a hacer si usted lo cree que usted gloria a Dios cuando ve en pretamita por ahí porque usted se metió en un lío usted empieza a ver esa deuda paga es que va a suceder porque usted lo está creyendo empecé a ver las cosas que no son como si fuese esto de loco a mí en una ocasión me profetizaron un cambio y me dijeron también que me veían como empresario al otro día yo creí esa palabra y al otro día yo conseguí un negocio esa fue la profecía más rápida porque yo vi mi vida al otro día yo también me voy cuando yo veo esto yo digo bueno espera también me presentaron me profetizaron un carro también yo voy a comprar unos llaveros para llave del carro y allí tengo mis llaveros y ese día hubo uno que me dijo el pago está loco le dijeron que es un carro y eso hace ya un tiempo y él viene y compró la llave y yo le dije y allí la tengo porque esa yo se la voy a poner mi carro hay que creer hay que creer hay que creer cuando hay una palabra hay que agarrar y hacerla viva en nuestras vidas cuando nos hablan de la fe que nos dicen la certeza de lo que se espera para la convicción de lo que no se ve y que nosotros empecemos a ver lo que Dios nos ha prometido ahí aunque no esté y la gente va a ver y va a decir pero es que lo que tú estás viendo es tú no puedes verlo pero yo sí puedo verlo porque yo quiero lo que Dios me dijo y que empezamos a ver a ese hermano que está desgasteado ese es un evangelista y yo no veo practicando pero yo lo que no me voy bebiendo fuego a mí no me importa yo soy un evangelista y a mí que me importa que el mundo diga yo estoy viendo lo que Dios dijo pero a veces no queremos creer en las palabras de Dios y entonces le lloramos a Dios señores porque no pasa nada porque no está creyendo y hay que meterse en locura hay que meterse en locura hay que empezar a trastornar el valle y a mí mira te distra que Pablo y Sila él estaba en una ocasión preso oiga en un momento así yo sé que en estos tiempos nosotros nos quita el deseo hasta de tu pere cuando estamos aquí por alguna circunstancia por alguna razón gloria a Dios pero esto estamos también en la locura de Dios ellos no vieron la dificultad ellos no vieron el problema que había en esa ocasión ellos entendieron que había que darle la gloria a Dios por todo y empezaron a adorar y empezaron a cantar y ya ustedes saben lo que ya aconteció yo lo tengo que decir que se recubrieron los simientes de la cárcel y se rompieron las cadenas y eso me da enseñar a mí me enseña que no importa el proceso que yo esté pasando yo tengo que adorar a mi Dios a mí no me importa que la nevera esté vacía yo tengo que adorar a mi Dios esta de loco pero yo tengo que adorar a Dios Dios quiere una generación de locos Dios quiere una generación de locos que busquen a ir a tiempo y afuera de tiempo que no haya nada nada absolutamente nada que lo impida llenando del poder de Dios que no haya que mandar a adorar a nadie porque cuando se viene a la iglesia a adorar no es otra cosa sí porque incluso no solamente hay que mandarlo a adorar sino muchas veces gloria a Dios cuando venimos al culto y ya dan las nueve y media o las diez ya no queremos ir y Dios se quiere manifestar a esa obra Dios no es un Dios de orden Dios no es un Dios de Orda Dios no es un Dios del programa tampoco Dios es un Dios de orden pero no es un Dios del programa Dios es un Dios de orden pero no es un Dios de Oda para que Dios se manifieste nosotros no podemos poner en orden y Dios es que aludio Cuando estamos acabando Pueden morir para allá Que para eso fue que nosotros No hemos creado para adorar a Dios Pero no sucede la cosa Porque ya se nos acabó el tiempo Yo no voy a decir eso Yo no sé por qué Dios Me está diciendo que diga eso Pero lo que Dios me pone en la boca Dios no tiene tiempo Dios no tiene tiempo Bendecido sea el nombre del Señor Vamos a decirle a Dios No le importó las circunstancias No le importó el problema que estaba allí ¿Sabe una cosa? Yo no puedo seguir hablando De mamón mujeres espirituales Y es que cuando estaban allí En frente a Adam Porque los dos son satraves Allá a ver negros Le dijeron Adore con los chavos al lomo Ellos dijeron Que a mí no me importa Si tú me echas A mí no me importa Si tú me picas No es para pasear A mí no importa lo que tú hagas Caliente el lomo No chismas Porque yo no voy a adorar a tu tata No me vas a aportar Sobre tu estatura No te voy a adorar a ti Porque a Dios Que yo le quiero poder en grado Pero si no me libra Esos son problemas de él Yo me conquisto Y le sigo a mi Dios Y soy bien a él ¿Sabe el momento? Que hay que tomar decisiones Gloria a Dios Determinante en nuestra vida Donde hay un problema Y tenemos que decidir Entre si seguimos Creyéndole a Dios Y siéndole fiel O cambiamos eso Y le somos infiel Porque necesitamos algo Para nuestras vidas Y le voy a decir ¿Por qué le digo esto? En una ocasión Nosotros estábamos pasando Por un momento bien difícil Problemas Comparto Pretamista No había comida en la casa El negocio Por el suelo Y el diablo aprovecha Cuando hay situación así El diablo prepara un terreno Hay que conocer Hay que conocer La gestión del diablo El diablo prepara un terreno Y en el peor momento Cuando usted está entonces Le ofrece algo Y se lo disfraza Con una bendición de Dios Oigan Ponga atención a esto Nosotros estábamos Un problema difícil En una situación difícil Y en esa situación Viene alguien Y le ofrece Un trabajo En el banco De allá de esa hora A la mano De la mano Oigan Yo digo Bueno Gracias Señor Gracias Aquí se solucionaron El problema Porque ahí Él empezó a trabajar Y a ganar Él empezó a hacer Pero ¿Qué pasa? Antes de nosotros Vamos a un paso Tenemos En ese ámbito Saber Que Dios Está de acuerdo ¿Sabe? Le hablamos De los grupos espirituales Que David fue aquí Y no le preguntó a Dios Pero él sabía Lo que estaba aconteciendo Y él sabía Que eso era de Dios Pero hay situaciones En las que nosotros Antes de hacer así Tenemos que sentir La confirmación De Dios Y en ese momento Yo digo Gloria a Dios Preparo mi currículo Todo bien Chévere Y digo Bueno Lo voy a llevar Pero entonces Yo siento El espíritu Que me empieza A tratar conmigo Y me dice No Hacemos el trabajo Hay gente A veces Que me emprende Y me dice El Señor Ya No me está Diciendo Hacemos el trabajo Y nosotros Quizás Nos sabemos Pero yo En esa ocasión No sabía Y me pongo A calcular Entonces A meditar Y digo Pero espera Si yo cojo Ese trabajo Tengo que entrar A las 7 7 y media A 8 Voy a salir A las 7 Y 8 Quizás A las 9 De la noche Sacando Bananas 5 a las 2 En los barcos Son las 5 Y yo empiezo A decir Digo Ya Caí la iglesia Y los jóvenes En esa ocasión Eramos presidentes De jóvenes Y vicepresidentes De la asociación También De jóvenes De la asociación De pastores Y yo digo Y los jóvenes Y la iglesia Y la fundación Nosotros tenemos Una fundación De ayuda A los más necesitados De pintar La casa Le llevamos ropa Le llevamos comida Le llevamos Multilegular A los niños Más necesitados Hacemos cuantas cosas Dios nos permite hacer A través de esa fundación Y yo empiezo a decir Pero Y todo eso Es mi cosa Todo eso se va a caer Y yo digo No Es tanto una bendición De Dios Esto es la rama Del enemigo Aparte del currículum Por ahí Alguien me decía Si llévalo Vamos a una oportunidad Aguántate Que esto no lo entiende Para esto Tú tienes que decirlo Como yo Y es que Hermanos Tenemos que saber Cuáles bendiciones Viene del Señor Y cuáles no Porque hay veces Que Satanás nos da Un trabajo En un momento De dificultad Pero entonces El trabajo Nos quita la oportunidad De nosotros Venir al culto Lo que te quite El tiempo de Dios No viene de Dios Dios nunca te va a dar Algo que te va a quitar El tiempo de Dios Lo que Dios te da Te lo va a dar Y bueno Tú vas a poder resolver Pero tú vas a tener El tiempo Porque Dios es celoso Con su tiempo Dios es celoso Con su tiempo Dios no me cuento Con eso El tiempo de Dios No se lo diga A nadie A más nadie Eso es de Dios Bendecido sea el nombre Del Señor Yo le voy a seguir Hablando de otros Locos Cuando allí Gloria a Dios En la reina Una orden determinante Dice Nadie puede adorar Nadie puede adorar A otro Dios Que no sea Gloria a Dios A los que me levantan Y a los que me adoro También también Allí Abre la ventana Y se pone a orar Oiga Esto es de locos Espirituales también Sí Porque ellos van a ver Gloria a Dios Tantas cosas Que nos van a poner Tantas cargas Que nos van a impedir Que nosotros oremos Pero en esos son los momentos Donde nosotros Con mes prendón Tenemos que buscar a Dios Daniel abre El pueblo Abre la ventana Y se pone a orar Y usted sabe Lo que pasó con él Que decidió sea El nombre Del Señor Otro loco Hay muchos locos En la Biblia Espirituales Llenos del poder De Dios Quiero aclarar algo La Biblia nos dice Gloria a Dios Y se lo dije ahorita Si estamos Si estamos Si estamos normales Es para el mundo Y si estamos locos Para Dios ¿Por qué decimos esto? Porque las cosas espirituales Del mundo Son locuras La gente no entiende Las cosas espirituales Porque la palabra nos dice Que lo carnal No decide Lo espiritual No puede No puede Desinflar No puede entender Que nosotros Serán el Espíritu No lo entiende Y es por eso Que nosotros No podemos Depender del mundo Porque entonces Si dependemos De lo que el mundo Diga Nunca vamos a hacer Nada para Dios Porque son locuras Amén Son locuras Otro loco José José Dios le da sueño Le muestra Lo que el Iba a hacer Gloria a Dios Pero a José No hubo nadie Que lo desanimara No hubo nada Que lo hiciera Apartarse del Dios A quien él creyó Todo lo que él pasó En ningún momento Él se detuvo A orarle a Dios A decirle Señor ¿Por qué me está pasando eso? Él esperó Que el propósito De Dios Se cumpliera en su vida Nosotros no podemos Desesperarlo Por situaciones Que hayan en nuestra vida Tenemos que entender Que la palabra nos dice Que todo lo que pasa En nuestra vida Es solo parte De un plan perfecto Que Dios tiene con nosotros Y que todas las cosas Ayudan a bien Amén Gracias Ah que yo estoy En un problema Y en mi casa La cosa está mal Tranquilo Dios tiene un propósito Con eso Amén Y en el momento Determinado En el caigo De Dios Dios se va a glorificar Amén No es cuando nosotros Guerramos Amén No es cuando nosotros Intentamos Que es el momento Es cuando Dios Diga que es Amén Cuando Dios dice Que es Es cuando Dios Dice que no Es no Nada Y lo que Dios Da tiempo Es bueno Pero si me provoca A que Dios Le dé algo Fuera de tiempo No va a estar En el orden de Dios Y lo que no está En el orden de Dios No perdura No dura Amén Por eso es que Lo que nosotros hacemos De estar en el orden De Dios Para que eso Fuera perdurar Bendecido es el nombre Del Señor Dele un aplauso Al Señor Dios está Dios está No le deis llamando Dios está buscando Una generación De locos En estos tiempos Los hombres Tienen una gran responsabilidad En nuestras manos Y no podemos Quedarnos De brazos cruzados Allá y afuera Hay un mundo Que se está perdiendo Y nosotros Tenemos esa responsabilidad En nuestras manos Que está No podemos Querer Despegar De lo que nosotros Tenemos El compromiso Que tenemos De parte de Dios En nuestras vidas Bendecido es el nombre Del Señor En ningún momento Podemos Dependernos De eso Dios Necesita Jóvenes Gloria a Dios Que no Pongan Pero Que no pongan Escusa Cuando haya Que hacer algo Para la voluntad De Dios Jóvenes Que abrazan Los ministerios Jóvenes Gloria a Dios Que empiecen A declarar Jóvenes Que empiecen A decretar Jóvenes Que empiecen A trastornar Jóvenes Que empiecen Gloria a Dios A andar En las calles Declarando Ungiendo Los padres Para que En vez de Padre Haya iglesia Ungiendo El padre Gloria a Dios Para que Allí lo que vaya Sea lleno De la presencia De Dios Mediéndose Lo que haya Que meterse Para trastornar Y es que Lo que nosotros Hacemos Esa locura Que nosotros Hacemos Hacen que Dios Separe De su trono Y diga Que esta gente Está buscando Que esta gente Está loca Yo tengo que Hacer algo Eso fue lo que Pasó allí Cuando estaba Gloria a Dios Pedro y Sina Cuando él vio Que esta gente En vez De tristecer Se aclamaron Oraron Dijo Ah no Pero aquí Hay que hacer algo Cuando Dios Vio Que esa trama Esa llave Nueva No importaba Lo que pudieron No hacer Dijeron No No Dios Dijo Hay que hacer algo Hay que hacer algo Cuando Dios Vio Que a Dios No le importó Lo que pudieran decir O que lo mandaran Porque había Una orden Impremiante Determinante Cuando Dios Vio eso Dijo Hay que hacer algo Y antes De que lo echaran Al pozo Ya Dios Tenía un ángel Que dijo Vete Tú vas a resolver Ese problema Cuando nosotros Empezamos a caminar Bajo la presencia De Dios Empezamos a declarar Empezamos a decretar Y empezamos a meternos En la locura De Dios Eso va a provocar Que Dios Haga algo Y vamos a empezar A ver el fruto En las iglesias Vamos a empezar A ver el fruto En los jóvenes Vamos a empezar A ver el fruto En los caballeros En la dama En los niños Vamos a empezar A ver que algo Está aconteciendo Bendecidos En nombre Del Señor Saben Nosotros En la noche Después de las diez Y media Nos apartamos Nos vamos a un hombre A orar Allí se mueven cosas Sobrenaturales Y hay jóvenes Que han hecho así Porque han visto Sientas cosas Cuando nosotros Nos metemos A la locura De Dios Van a pasar Cosas Amén Vamos a empezar A notar Y a ver Cosas Que antes No veíamos Y es que Cuando hay una responsabilidad En nuestra vida De parte de Dios Eso significa Un problema Cuando usted Se mete A buscar a Dios Que está Turbando el infierno No hay cosas Que usted le diga Y que no le regrese El evangelio Es como una pelota Maciza Que cuando usted La lancha En una pared Vuelve Y mientras más duro Usted atina Más fuerte Y regresa Cuando te empieza A darle para el diablo El diablo Va a tratar De tirarle Pero hay que entender Que nosotros Estamos Como aquel entonces Estaba Jó Que cuando el diablo Fue y se presentó Allí Que el Señor Le dijo Tú no has considerado Mis cierto Jó Él le dijo Que tú no tienes Cubierto Y Dios dice Su palabra La palabra de Dios Lo dice Que el ángel De Jehová Campa alrededor De lo que le teme Y lo despierte Eres sin cambio El diablo Y aunque el diablo Se levante No importa El ángel De Jehová Está ahí Para pillar Los ojos Pero depende De nosotros Que el ángel De ahí Cuando nos tenemos Clamando Y orándole a Dios Dice la palabra Que Daniel Oraba por una bendición Y cuando Daniel Empezó a orar Dice que Dios Lanzó Dice que Dios De una vez Pidió esa bendición Pero también Pero también Ustedes Conocen Que la palabra Lo dice Que el príncipe De Pérez Se adentuvo A esa bendición En los aires Pero Daniel Se mantuvo Clamando Llorando Él no desmayó En ningún momento Durante 21 días Se mantuvo ahí Porque él Le pidió algo A Dios Y él sabía Que era de venir Pero si nosotros Desistimos La bendición Nos va a llegar Porque nos cansamos Rápido Le oramos a Dios Queremos que las cosas Contezcan así Que vuelvan así Yo amo Por jóvenes Porque mi iglesia Se indulta de jóvenes Pero ya cuando tengo Un mes Dos meses Y ya van tres meses Ya las cosas van cayendo Antes falleciendo Mis oraciones Ya no son las mismas Mis clamores No son los mismos Y empiezo Y empiezo A peguar Pero yo no entiendo Que en el cielo Hay una guerra Hay una batalla Campal Se armó algo En los aires Se está moviendo Algo Sobre la moral Y eso Está aconteciendo Porque hay un hijo De Dios Que pidió algo Y Dios dijo que sí Y el diablo Quiere decir que no Porque el diablo Siempre trata De llevarle la contra A Dios Pero él no ha entendido Todavía Que cuando Dios Dijo es Es Aunque el diablo Se quiera Enquiponer Cuando nosotros Empezamos a clamar Y hablar por una bendición Estamos tumbando En el mundo espiritual Se está moviendo Algo Y depende de nosotros Que eso llegue Si nos mantenemos Clamantes Delante de la presencia De Dios Hay que mantenerse No importa No importa que no estamos Viendo los resultados Ahora Los resultados Van a llegar Cuando Dios Lo decida David David no se cansó Hasta que no llegó Hasta que no llegó Y el diablo Se cansó Bendecido Es el nombre del Señor Por eso es que tenemos Que meternos en la locura Y eso es verdad Que lo que yo conozco Ya es que lo que yo Lo tengo apartado Yo no lo veo en un lugar De regresar Que va haciendo El mismo coro Con la gente Que yo lo veía haciendo Y la gente Empieza a decir Ya tú te estás Manapizando Con eso Del evangelio Ya tus amigos Empiezan a alejarse Y es que cuando Nosotros nos metemos Delante de la presencia De Dios Nuestra vida Cambia radicalmente Gloria a Dios Cambia radicalmente Va a empezar A cambiar amigos Va a empezar A venir amigos Cuando Dios Empieza A transformar Y empieza a quitar Cosas de nuestra vida Hay un despojo Hay un desavolante Eso dice Desalojar Se desalojan Muchas cosas Gloria a Dios Y empiezan a venir Cosas nuevas Y es que la palabra Nos dice De modo si hay que Este escrito Nueva criatura es Las cosas que van a pasar En todas Se quechan nuevas Cuando somos Ese paso viejo Que Dios empieza Gloria a Dios Empieza a mordiar Y empieza a hacer Lo que Él quiere Gloria a Dios Empiezan a alejarse Sientas amistades Y empiezan a decir Empiezan a claudicar Empiezan a hablar Y empiezan a decir Que quién es Él Y qué es lo que le está pasando Ya no es el mismo Ya no habla igual Ya no camina igual Y es que no entiende Que el poder de Dios Se está haciendo visible En nuestra vida Y cuando empieza El poder de Dios Se hace visible En nuestra vida Y empieza En nuestra vida A verse la semejanza De Dios Tiene que cambiar Muchas cosas Muchas cosas Tienen que cambiar Ya cumplir Dios quiere una generación De locos Dios quiere una generación De locos Dios quiere jóvenes Que se metan En la locura de Dios Que trastornen Los sobrenaturales Que no esperen Que el ángel Venga a mover la sábado Que ellos provocan Que ellos provoquen Los milagros Que no esperen Que descienda Que no esperen Que provoquen Que no esperen Que la bendición Lleguen Sino que la remate Que no esperen Gloria a Dios Dios quiere una generación Así Y cuando hay Esa generación De impuestas Hacen esto Entonces Dios Va a tener que hacer algo Y se va a parar Nosotros Y va a empezar Nosotros Vamos a empezar Nosotros a ver Los frutos De eso Que nosotros Estamos pidiendo Al Señor Yo quiero Que usted se ponga De pie Si yo quisiera Que los jóvenes Pasen aquí A la Mi esposa Me acompaña Los músicos Se recuerdan Bendecido a Dios Aleluya Bendecido a Dios Te alabamos Dios Aleluya Aleluya Puede Puede ponerme Mi hermana Galabancha Te alabamos ¿Usted puede alabar a Dios? Empieza a alabar a Dios Dios Está haciendo algo En esta noche Saben Dios está levantando Tabernales Nunca a ellos Dios está levantando El ministerio Aquello me insiste Que para mediar El pueblo El ministerio El pueblo El poderoso Y que el diablo Ha dicho una cosa Pero Dios se mantiene Diciendo otra Y lo que Dios Dijo Yo no creo Pero no me importa Lo que digan Los demás No dependemos Del diagnóstico Que del enemigo Dependemos Del diagnóstico Que Dios No dio Ya a nosotros No dependemos De eso No dependemos De eso No importa Que digan Que no va a llover Cuando ya Nosotros Declaramos Que la lluvia De Dios Cae sobre nuestra vida No importa Hay que meterse En tal locura Bendecidos En nombre Del Señor Aleluya Usted puede levantar Su mano al cielo Usted puede levantar Su mano al cielo Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te glorificamos Te bendecimos Te alabamos Toda gloria Toda honra Porque usted La merece Solo usted Señor Merece Toda gloria Toda honra Toda la honra A mi Dios Oh Dios Padre De la gloria Aquí hay un grupo De jóvenes Señor Impuesto A marcar Esta generación Aquí hay un grupo De jóvenes Que se han dispuesto A rastornar El mundo espiritual Aquí hay un grupo De jóvenes Señor Que no importa Lo que estén diciendo Allá afuera No importa Que diga Gloria a Dios Que el niño No nace Porque ya Usted ha declarado Que sí Usted ha declarado Gloria a Dios Que el ministerio Que se levanta Usted ha declarado Una palabra Y nosotros La creemos Señor Oh Dios Mío Una generación Que no le importe Lo que el mundo Diga Que estemos dispuestos En todo momento A buscar Su presencia Dios Mío Una generación Que alele Tu sentir Tu presencia Una generación Apasionada Señor Es lo que queremos Es lo que vivimos Dios mío A proclamar Es lo que vivimos Dios mío A decretar Es lo que vivimos Dios mío En este momento A declarar En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Usted puede alabar a Dios Empiece a 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 alabar a Dios Su alabamos A gloria a Dios Es lo que va A gloria a Dios A trastornar Su alabanza Es lo que va a ser Gloria a Dios Que el amor espiritual Empiece a moverse A desatarse Las cadenas A romperse Gloria a Dios A levantarse A lo que estaba caído Bendecido Sé el nombre del Señor Aleluya Aleluya Oh Dios Aleluya Aplausos 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 Gracias.